Vamos a ver a una terna que para aquellos que están en casa analizando todo esto Probablemente en una de esas marca una tendencia o no, ¿por qué estamos diciendo esto? Tiene que ver con la ficción, en la ficción estos tres programas están muy parejos con respecto a sus nominaciones El Martín Fierro que vamos a entregar ahora es al rubro Mejor Autor y Libretista ¿Quieren saber quiénes son los nominados? Son ellos Gustavo Velati y Mario Segade Resistiré y Tres Padres Solteros Telefe Marcos Carnevale y Marcela Gerti Soy Gitano, Canal 13 Davián Cifrón, Los Simuladores Telefe Usted viajará hacia el oriente Muy bien, vamos a ver quién es el ganador Gustavo Velati y Mario Segade Resistiré y Tres Padres Solteros por Canal 11 Martín Fierro Luego hicieron el largometraje Comodines Y escribieron el unitario Carola Casini Mirá qué casualidad Mirá qué casualidad Y entrega por Astra Wilmar Merino Mejor Autor Libretista Martín Fierro 2003 para la dupla Velati Sega de Ford Resistiré y Tres Padres Solteros Bueno, muchas gracias Yo me traje un papelito para no hacer lío Primero a Pablo Echarri Realmente porque confió en nosotros Fue quien empezó con toda esta historieta de Resistiré Fue un placer inmenso trabajar con él Y se lo queremos reconocer A la gente de Telefe, a Claudio Villarroel A Bernarda Llorente A Alejandro Stoessel A Marisa Badía A Claudia Seferer A nuestros productores Gustavo Marra, Lala, Lelen Los chicos de dirección Kaumon, Andrés Sabatino A todos A todo el equipo A nuestros colaboradores autorales Gabriel Elena, Marcelo Camaño Marcela Satt y Marisa Quiroga Y también a mi madre A mi mujer Laura Y Velati Bueno, muchas gracias a Aptra Me adhiero a todos los agradecimientos que dio Mario Agrego al equipo de directores de Resistiré A todo el equipo que estuvo detrás de cámaras Al maravilloso elenco que tuvimos Y se lo dedico a mi mujer Sandy A mi hija Ana A Iván, a Valeria A toda la familia A todos los amigos Y al público de Resistiré Que nos acompañó durante todo un año En un proyecto bastante difícil Gracias Bena, Fanego, Fal, Quinteros Todos, eh Con todo nuestro amor Gracias Chao Felicitaciones para Segadi Adiós Adiós